de aquí vamos a iniciar con el primer golpe que se llama ya es un golpe recto de mano izquierda proyectándolo hacia adelante es importante que en el momento de enviar el golpe se va a hacer un avance con la pierna izquierda exactamente al mismo tiempo la coordinación de la pierna con el brazo con el brazo es muy importante entonces de esa manera vamos a hacerlo dos veces caminas uno dos recuperando con la pierna derecha la misma distancia que avanzó a la izquierda es decir no se debe de juntar esta distancia debe respetarse en todo el tiempo de esa manera cuando el rival está desplazándose en una huida podemos continuar atacándolo y alcanzándolo con nuestros golpes y con las piernas en el desplazamiento eso es en cuanto al ya pira ya dos veces eso es eso sería un buen ya porque para timar la mano derecha es necesario hacer una torsión del tronco pasando los hombros invirtiéndolos en su posición original inicialmente estaba el hombro derecho atrás el hombro izquierdo adelante al tirar la derecha se cambian de posición por completo vamos a ayudar con una torsión de la cintura y nuestro pie derecho también va a hacer lo mismo de tal manera que el talón debería de estimular una línea recta con el hombro y con el puño y es decir si lo pasamos de qué lado si torcemos demasiado el talón ya no es un buen golpe o si no lo hacemos bien hecho antes tampoco lleva la proyección de la energía hacia el objeto que se está golpeando entonces es importante poder hacer esta torsión y no pasarse ni que le falte de la vuelta al talón y se tira a la derecha así cambiando los de posición y tirando dando de este tratando de que el talón haga una línea recta con el hombre con el puño esta sería la forma de tirar la izquierda y la derecha con la mayor técnica posible la derecha